Deja tu like si te gusta Free Fire y comenta si has jugado PUBG Mobile No, me amenazas Banda, ¿qué es esto? ¿Cómo que la mitad de la gente que ve mis videos no está suscrita? Por eso nunca van a tener novia, güey Charles, el mundo no es el mismo de antes Sí, yo sé que el título te va a sacar, pero de pedo, pero bien, bien feo H, ¿cómo que Free Fire ataca a PUBG? Sí, eso es más que nada porque tú sabes que mis títulos son la mera polla con cebolla Ahora, ¿con qué pendeja pendejada me vas a salir? El día de ayer me percaté de que estaban muchos TikToks que decían Si intentan acabar con mi juego, acabaré con el suyo Oh my God No sabía qué pedo, no sabía qué estaba pasando Dije, es uno, un TikTok, está bien Luego me encontré un montón de TikToks que eran lo mismo Y te preguntarás, ¿qué es lo mismo, tío H? Eh... Hackers Eso es lo mismo Alan, ¿qué pendejada hiciste? Si te vas al buscador de Google totalmente O sea, ve al buscador de Google, ve, ve Y pones Mod Menu Obviamente como primera opción te aparecerá Free Fire Pero segunda opción ahora te aparecerá PUBG Mobile En ese momento, Cell sintió el verdadero terror Según escuché un chisme Estaban diciendo que Free Fire podría ser eliminado en el año 2022 Debido a una pequeña demanda por parte de PUBG Mobile ¿Y qué pasó con esto? En el momento de que alguien dice esto Pero alguien grande En esta ocasión fue Me mostró un saludo, perro Un beso en el caso Al parecer, no sé si lo dejó con la duda De que sí iba a poder pasar Hombre, pinche, me mostró ¿Ya viste qué hiciste, perro? Chale, ya la cagué, ¿verdad? Bueno, entonces esto hizo que se disparara así Pa, 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 hacia arriba, pa, pa, todo Y al parecer, los jugadores hackers Que eran de Free Fire Van contra PUBG Mobile ¿Cómo? ¿Cómo? No sé cómo funciona un hack totalmente por completo en Free Fire Hoy vamos a ver cómo funciona un hack por completo totalmente en PUBG Mobile Esto al parecer es un hack Nada más lo estoy observando No lo estoy usando Descargué un video Pues realmente ¿Qué es eso? Realmente tiene como más campo de visión Lo repito El video es descargado No es mío Yo no lo estoy grabando Y... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oh, loco Ni siquiera disparó y lo mató El cielo negro Autoapuntado Eh... No tiene retroceso Esto... Esto es lo que va a empezar a llegar a PUBG Mobile No, chicos No hagan eso, güey No hagan eso, de verdad De verdad No arruinen un juego más No, no hay necesidad de eso No, no No va a pasar nada con Con Free Fire A lo mucho, lo mucho que podría hacer Free Fire Sería cambiar algunos aspectos Que tenga que ver con alguna demanda de otro juego Cambiarle el nombre Entre comillas Seguiría siendo el mismo Free Fire Pero Free Fire no podría ser eliminado Es totalmente imposible Debido a que son totalmente la misma empresa No le veo ningún sentido Simplemente sería como más que nada Un marketing Para que se disparara alguna de los dos Que en esta ocasión sería PUBG Mobile ¿Entienden? No va a pasar nada No arruinen otro juego Ahora, mientras juego la partida Yo voy a dar mi opinión personal Pero espérame que me quiebro A uno que está por acá Espérame, espérame, espérame Chaval, que por acá tengo a uno Hermano Voy a dar mi opinión personal Respecto al tema Porque Güey Si se salió de control, eh Aquí está uno Lo reventamos Uy, hermano No, hombre, güey Es que eso Esta jugada la llamo yo No tiene nombre Pero ponga Ponganle un nombre a esa jugada El chiste es que Loco Yo voy a dar una opinión Y también voy a ser totalmente abierto con ustedes Espérame que por acá está otro Men Uy, uy, uy Lo dejé bien tocado Reventa No, fallé 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 No, 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 mames Te voy Que te la crees No mames Te la creíste La creí yo toda Ay, le fallé No manches Le fallé la habilidad Uy, amigo Se la fallé bien noob Voy a dar mi opinión Y obviamente Si voy a decirlo así De ¿Otro perro? Que no me deja jugar Espérame, güey Déjamelo Me reviento Déjamelo Reviento Órale, perro Para su casa Vámonos 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 Sígale Sígale disparando Compañero Obviamente por un tema O sea, por un punto Me voy a alegrar Porque yo sé que En este Está otro por acá Lo acabo de ver No me dejan explicar el tema Y no me voy a concentrar Ay, madrazo por todos lados Y no veo a nadie Obviamente por un punto Me alegro de que Menos hackers Vayan a ver en Free Fire Ahorita lo que está Jodiéndole Pura fecha Pura fechiza Pura Ay Oh, no mames A la casa Uy, nos paramos muy duro Me mame, me mame, me mame Me mame, me mame, güey Me mame, me mame Me mame Ahí sí me mame Me pasé de rosca Ahí sí lo sumí, güey Me pasé de bolillo Obviamente como jugador De Free Fire Me voy a alegrar Que menos hacker hayan Pero también se me hace Una mamada Que todos los hackers Pues al final de cuentas Vayan hacia otro juego Solamente por Por emperrarse, ¿no? Y pues bueno Tomen conciencia En primero No sé El juego No va a poder ser eliminado Por lógica A lo mejor Eliminan Alguno que otro aspecto Cambio de nombre ¿Qué pueda pasar? ¿Siguen siendo la misma empresa? Se me hace una mamada, ¿no? Y Sí, se me hace una reverenda mamada Porque los dos juegos Vienen de la misma empresa No puede haber una demanda Por borrar un juego Así que chicos Disfruten el juego Pero no quiero decir Que vayan a usar hacks Para otros No, no, no No vayan a usar hacks Ni aquí ni allá, güey Por favor No mames, güey Diviértanse Ese es un verdadero hombre Llevo media hora Media hora Buscando Mira cuántas personas quedan Ahí viene uno No me ha visto No me ha visto Bájese de ahí, perro Tomala Tomala, chaval No, no le di Ok, ahí le voy Ahí le voy, ahí le voy Compañero Y el aso Tenemos como medio litro De hielo, eh No, no, no Me meto Jugada insana Ahí te voy Buena, buena, buena Compañero Lo terminamos fundiendo Le fundimos el fundillo Ok Quedamos Once con vida Por cierto Estoy jugando solo Versus de escuadra Pero no me encontré A ni una escuadra Ni una, güey Creo que saben Que está aquí El poderosísimo Tío H Y le traen miedo Le traen miedo Es que es normal Es normal, güey O sea, tú ves a alguien Que se llama H, güey Corres, corres, corres Es más, ni juegas Desinstalas el flip-flay Si te vas Al puji Fácil y facilito, papá Güey, es que no veo a nadie, güey Y escucho madrazos por acá Escucho, escucho, escucho Un sniper con silenciador El problema es dónde Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Cuidado Uy Uy, no mames Lo dejé bien reventado Reventamos esa cosa Se dan cuenta Se dan cuenta Que el personaje Casi ni lo usó, güey Uy, no mames ¿Y esa quemazón de hermano? No, es que así se juega Tú qué vas a saber, perro Tú no has jugado La Free Fire League, no Yo tampoco, pero pues Pero pues Yo vi, yo vi que así se juega Yo vi que así se juega, chaval Quedan dos con vida Esta partida está siendo Demasiado fácil Nada más se me hizo difícil Bueno, entre comillas Complicado el inicio Pero ya no veo que se me complicara nada Y hasta la voy a ganar, güey Ya estoy ganando Todas las partidas que entro No manches Soy buenísimo, chaval A ver Quedamos dos con vida ¿Estarán separados? O a lo mejor son un equipo ¿Quién sabe? El punto es que yo vengo a ganar Esta partida Valga lo que valga, eh Íralo, 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 íralo Íralo No me ha visto, no No me ha visto, no me ha visto No me vio No me vio No me vio No me vio No me vio, compañero Oh, y buena No, hombre Es que, güey Es que, güey Se nota, loco Se nota cuando Uff Si siete años de práctica, güey Juego Free Fire desde 2010 Nada más para que veas Qué pedo conmigo Chicos Jueguen más Hackeen meos Un saludo, crack Vento pa' en él Vento pa' en él Vento pa' a-a-a-a-an Vento pa' en Vento pa' en Vento pa' ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ban ¡Ah!